Un espejo mirando, un espejo mirándome Un montón de cristales partiéndose Un espejo riendo, riéndose en mí Un espejo cayendo desde la pared Sobre el agua voy nadando El espejo no refleja lo que siento No tengo miedo a hundirme Ya lo hice muchas veces El espejo no refleja las palabras